Ay, te digo que estaba viendo ayer un reportaje de, ¿cómo se llama? Magenta. Ajá, Código Magenta. Código Magenta. Viene toda una red y una explicación de cómo se enriquecieron políticos y empresarios con el tema del agua. Del agua. Con las pipas, con, o sea, concesiones de millones de pesos. ¡Ah, te voy a dar tú las pipas! ¡A ver, el domicilio! Pues resulta ser una empresa que está en San Luis Potosí, en un baldío. Y le dieron como 10 millones de pesos, ¿no? Que además subcontrató el servicio, porque normalmente se supone que si eres una empresa que licitas es porque tienes el material para hacerlo. Pues no tenían, evidentemente, el material. La empresa no existía o no estaba en ese domicilio que estaba de alta. Era un baldío y era la principal, a las que le dieron la concesión de las pipas, ¿no? Y luego vienen que si el hermano del no sé qué, exgobernador de Coahuila, que también está involucrado. No, 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 es todo un teje y maneje. Es que es todo un negocio, por ejemplo. De cómo lo hicieron y de cómo, según esto, que las pipas, que si la extracción, que si no sé qué. A un cierto grupo de empresas de los mismos, que estamos hablando de un desfalco millonario. Incluso dice, hasta la simulación que hubo cuando Samuel García entró al gobierno, que dijo que iba a demandar a estas empresas. Dice, y de repente, o no procedió, a nadie se le demandó y siguen operando. O sea, dice, estas que estaban con el bronco, algo pasó, algo hicieron y siguen operando ahora con Samuel García. Es que recordemos que tienen el mismo tesorero, el gabinete del bronco y el gabinete de Samuel. Sí, pero también viene cómo ahí hay repartos y cómo son cierta cantidad de familias. O sea, no está súper interesante. También le sacaron un reportaje de los contratos y los presupuestos de los camiones. ¿Sí lo viste? No, eso no lo he visto. Que también son empresas que no tienen domicilio. No. O sea, no existen. No, no, no. Pero este está, me llamó la atención, porque además está bien documentado. Sí. Y te viene toda la red y te ponen hasta un organigrama de, mira, este es el dueño de este y tiene estas empresas y manejan así. No, 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 pero cañón, ¿cómo se reparten los millones de pesos para ayudar a la crisis del agua? Pregunta, ¿dónde están las pipas? Yo no sé, no las he visto. Ya están empezando los cortes de agua. No hay pipas. No hay pipas. No. ¿Van a contratar nuevas? ¿Ahora esta nueva crisis? Otra crisis, otro billetito, ¿no?